¡Aplausos! ¿Qué hago con las ganas de morderte que me matan? Si me encantas Bésame Vamos a hacerlo una y otra vez Que tengo locura contigo Que ya estoy harta de ser solo amigo Bésame Vamos a hacerlo una y otra vez Que te rechacho y me he castido Porque no me basta con ser solo amigo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me gustas mucho y ese tiempo no lo vi Que todavía piensas que eres tú pa' mí Sé que te dije que te quiero como hermano Pero eso ha cambiado para mí Me gustas mucho y ese tiempo no lo vi Tus ojos dicen que aún sientes algo por mí Y lo que sé si esto funciona la mañana Lo que sí sé que no me quedo con las ganas de nana Bésame Vamos a hacerlo una y otra vez Que tengo locura contigo Que ya estoy harta de ser solo amigo Sí Bésame Vamos a hacerlo una y otra vez Que quiero ser yo quien te envíe Y cuánto me pesa todo lo que te dije Tú me pidas que sueñe contigo No rompes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo ¡Andalusia, arriba! Yo no puedo darte amor No me pidas que sueñe contigo No rompes los besos de otro amor Sabes que te quiero como amigo No pidas más amor Yo no puedo darte amor ¡Vámonos que nos vemos! La, 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 la ¡Eh! ¡Hoy!